Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno, posteriormente de esto, pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, aquí estamos en los rewards restantes que nos quedaron ayer Que como ya dije, el reward de Changyu no era el único De hecho en las notas del parche, serán 1.3.54, serán 6 rewards a la vez O sea, no saldrá primero el de Uranus, no saldrá primero el de Belerik Saldrán prácticamente todos a la vez, o al menos eso es así como nos lo deja caer Muntun, ¿vale? Y bueno, vamos a analizar aquí lo que viene siendo las habilidades de los 3 rewards que nos quedaban Ya vimos ayer a Changyu, que la verdad es que quedó bastante bien Pero yo, sinceramente, creo que hay uno que ha quedado bastante, bastante mejor Y que ya de por sí estaba... estaba bastante bien Y bueno, es prácticamente lo que estamos viendo aquí Bueno, antes de nada también decir que hay algún gameplay por aquí Que es del canal de God of Mobile Legends, ¿vale? Así que os dejaré por ahí por abajo el link en la descripción, ¿vale? Es el gameplay de Digi, creo que me lo ha prestado de su canal Así que bueno, os dejo el canal debajo en la descripción, echarle un ojito por ahí Y nada chicos, vamos a analizar aquí, bueno que ya estaréis... ya me llevaréis un ratillo viendo a Kaya Aunque ya probablemente antes de ver este vídeo lo habréis visto en algún look de otro lado Los rewards y todo, pero bueno, yo lo quiero hacer a mi manera Eh... os pongo por aquí, ¿vale? os dejo un pantallazo, ¿vale? Con lo que viene siendo los cambios, o sea... El rework en sí, a nivel teórico, a nivel... a nivel técnico, ¿vale? Os lo dejo aquí en la imagen y, ¿vale? vamos a irlo analizando Y bueno, eh... dice así... esperad un segundo, que es que no lo encontraba... no he encontrado aquí la imagen Y bueno, aquí os he puesto Kaya, Rework o Kaja, Kaya o Kaja, por favor El día que alguien me diga si se pronuncia Kaya o Kaja, le regalo una skin, de verdad Y bueno, vamos a proseguir el Kaya, Rework, eh... pasivo, o sea la pasiva Cada 6 segundos mejora el ataque básico Bueno, bien, aquí tenemos, eh... lo primero Que la verdad es que no nos queda claro si es cada 6 segundos O sea, si es cada 6 segundos durante toda la partida O si es durante cada 6 segundos después de haber realizado un ataque básico Me imagino que será esto segundo, ¿vale? Ya que la información no nos sale, no nos aparece todo demasiado detallado Pero bueno, al menos aquí algo, algo que es algo tenemos Y luego tenemos, eh... reduce el enfriamiento pasivo Vale, la primera habilidad reduce el enfriamiento de la pasiva O sea, reduce el enfriamiento de esos 6 segundos Aunque bueno, si mejora el ataque básico yo creo que no será de manera eterna La verdad, no será de manera eterna O sea, imagino que mejor 6 segundos Pum, te mejora el ataque básico, lo lanzas Y luego a los 6 segundos vuelves a tener el látigo ahí Con... o sea, lo tienes listo ahí Y vuelves a lanzar otro ataque básico Y luego cada 6 segundos vuelves a tener el ataque básico mejorado Vaya, prácticamente es esto, ¿vale? Luego tenemos por otro lado segunda habilidad Haz una bola de relámpago cada 0,5 segundos Y agrega movilidad O sea, prácticamente que aumenta tu velocidad de movimiento Y luego la velocidad... La velocidad del daño, se refiere al del daño Disminuye cuando se trata del mismo objetivo Vale, 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 vale Pues bueno, lo de las bolas la verdad es que no termina de quedar Demasiado claro Si es verdad que he visto algún que otro gameplay por ahí Se ve acá ya muchísimo más fuerte Pega mucho más fuerte Bueno, en cuanto a la ultimate, pues decir que no cambia Pero estas bolas, la verdad es que Las bolas estas de relámpago Son bastante, bastante, bastante útiles Me lo han comentado ya algunas personas y demás O sea, personas que obviamente que pueden jugar aquí O sea, que pueden jugar el servidor avanzado Y la verdad es que hacen bastante, bastante daño Es lo que me han llegado a comentar Y si es verdad que esto le puede dar más un potencial a Kaya Que ya de por sí estaba siendo muy utilizado En lo que viene siendo el meta indonesio Y en el alto elo europeo La verdad es que se utilizaba muchísimo a Kaya Ya era un dios Así que ya ni me quiero imaginar con este nuevo reward que tiene Con esas minas relámpago que puede ir soltando Así que bueno, ahí os lo dejo Kaya ya estaba en el meta Va a estar más aún en el meta Y bueno, vamos a pasar aquí a Nana Que aquí como la estáis viendo Sí, lo estáis viendo Se convierte ahora en un mapache Pero en uno de verdad Porque antes era semi-ena Semima Que matraganto Semi-mapache Y bueno, ahora vamos a tener una Nana de verdad Y bueno, os voy a poner por aquí El pantallazo, ¿vale? De la habilidad del cambio de Nana Ojo, espérate, madre mía Bueno, tenéis el pantallazo ahí Pero a mí todavía no me ha salido A ver, espérate, espérate, espérate Y Bueno, vamos a analizar un poquito a Nana Y tenemos aquí Nana rework Pasiva Si Nana recibe una gran cantidad de daño No se sabe el número exacto Puesto no es el número exacto Porque no es el número exacto de daño que tiene que recibir De una vez Convierte a Nana en Molina Ya sabéis que Molina es el gato O mapache que lanza Que siempre ha lanzado Nana Bueno, prácticamente el que te convierte El que te convierte en el conejo Que es Molina, prácticamente Durante dos segundos E inmune a todos los ataques Y agrega movilidad O sea, que te da velocidad de movimiento La velocidad de enfriamiento Durante O sea, durante 90 segundos O sea, dura 90 segundos Así que esta es la nueva pasiva de Nana Y en cuanto a la primera habilidad Le otorga un mayor daño ¿Vale? O sea, le ha aumentado el daño A la primera habilidad No tengo los números específicos Pero le ha aumentado el daño Y bueno chicos La verdad es que como ya he dicho Nana no es un héroe O heroina Que está fuera del meta Sinceramente Es que no Nana no es un héroe que está Que está fuera del meta Para nada Pero si es verdad Que le faltaba un toque Y puede que este sea El toque que precisa Nana Para poder estar Al nivel del resto de héroes ¿Vale? Para poder ir partiendo bocas Y la verdad es que se me hace Un poco gracioso Porque es como una especie De que te conviertes En un mini diggy Cuando muere Y puedes ir por ahí Parloteando de manera O sea, sin ser Siendo totalmente inmune Así que esto le va a valer a Nana Para poder huir Ya que uno de los problemas de Nana Es que moría de manera muy rápida Así que si tiene este aliciente Para poder escapar Mejor que mejor Y bueno Vamos a pasar aquí Al reward de diggy Que bueno Primero vais a ver Primero vais a ver A diggy El antiguo ¿Vale? Primero vais a ver A diggy el antiguo En este caso En el caso de diggy No he introducido Las habilidades ¿Vale? O sea, no he introducido Lo que viene siendo A nivel técnico Lo que hace la habilidad Pero porque realmente Solamente cambia una cosa Le han disminuido El daño A la primera habilidad Ya sabéis La primera habilidad Es la que lanza ahí La caseta esta Que te deja paralizado Bueno, que explota Y te dejaba stuneado Y además te hacía Bastante daño Bueno, bastante daño En los primeros niveles Luego ya no tanto Y bueno Lo que han hecho ha sido Cambiarlo única y exclusivamente Por la misma habilidad Pero que explota al momento O sea, cuando tú lanzas Ahora la casita esta Del pájaro Bueno, cuando lanzas Directamente al pájaro El pájaro Lo que hace automáticamente El pájaro de muñeco Es dirigirse Hacia el primer enemigo Que tiene más cerca Y explotar hacia él Por lo tanto Puedes lanzar esta habilidad Tres veces Tiene un cooldown Relativamente alto Obviamente Porque puedes lanzar Esta habilidad Tres veces O bueno Mejor dicho Se va recargando Por cargas Al igual que la Que la Love Wave De Ángela Y bueno Lo puedes lanzar De hecho ya sé Creo que Ororo-chan Ya estuvo haciendo experimentos De hasta dónde te puede llegar A seguir Hasta dónde te puede llegar A seguir El pájaro este Que la verdad es que Te va a explotar Sí o sí en la cara Y bueno Está bastante interesante Esto del pájaro No sé yo cómo interpretarlo Hay gente que lo interpreta Como mejor Como peor A ver Ahora vamos a ponernos Analizar un poco De manera objetiva Y en cuanto A lo que yo opino ¿Vale? Es que La primera habilidad Que tenía antes La antigua El problema que tenía Es que tardaba demasiado En explotar Y había ya muchas Muchas maneras De evitarlo Por ejemplo Una de las maneras Más sencillas De evitar La habilidad Esta De Digi O sea por ejemplo Si te tiraba La segunda habilidad Para atraparte Y te tiraba luego La primera Para que una vez Te atrapara Te dejaras tuneado Ya me imagino Que todos conoceréis Las habilidades de Digi Pues bueno Lo que se solía hacer Es que Te movías Hacia cierto extremo Del círculo de atracción Y entonces Al quedarte En la punta Pues te daba tiempo A O sea no te daba tiempo A explotar O sea no te atraía Hacia adentro Porque no salías Del círculo ¿No? Y estos tipos de trucos Pues bueno Ya se hicieron demasiado Previsibles Y la verdad Es que no valía Demasiada estabilidad Pero si es cierto Que el stun Era mortal O sea como te pillara Un stun de esos O sea como te dejara Atrapado Y encima te tirara Un stun de esos Y te dejara Y te dejara Ahí dentro del círculo Y pillara Alguno que otro Un ATF La verdad es que Si que Daba muchísimo por culo Y era muy muy Pero que muy molesto Y la verdad es que Bastante importante Bueno un ATF O en la fase de línea Sobre todo se utilizaba Para la fase de línea Esta primera habilidad Así que bueno No se si Denominar Este cambio nuevo Ya que ahora simplemente Pues te va a explotar El pájaro Que si que te va a hacer daño Pero hasta que momento En el late game Cuando las cosas Estén más chungas Y demás Pues tampoco El daño va a ser Demasiado considerable Como para que Tirar tres pájaros Ahí Que imagino que te bajaran La velocidad de movimiento O algo de eso Tendrán que haberle puesto Algo así Porque si no La verdad es que No tiene demasiado sentido La habilidad Pero bueno Ahí lo dejamos Ya veremos como sale Lo de Digi Yo creo que lo que Tendrán que haber hecho Había sido coger Y haberle A la antigua habilidad Haberle bajado El tiempo de explosión Y hubiera estado Bastante mejor Y bueno En cuanto aquí Tenemos os he metido Ya esta de últimas No es un reward Vale No es un reward Pero Son los efectos De habilidades De la skin De Milla De Banshee Ya sabéis Es la primera skin Que tuvo Milla Si no mal recuerdo Y le han mejorado Los efectos Tal y como estáis viendo aquí La verdad es que Se los han mejorado bastante Ahora las flechas Son bastante más rojas Antes Eran de un color Bastante similar Al normal O sea Cuando se pone En el modo En el modo triple tiro Obviamente Cuando activamos El modo El modo El modo Este Que te da más fuerza Con el arco de Milla Y la verdad es que Hace muchísimo que no juego a Milla Prácticamente cuando compré Mobile Legends No la he vuelto a coger más Y bueno la verdad Aquí están los efectos de habilidades La verdad Bastante chulos Están bastante bien Y ojo Porque yo creo que Milla Se está viniendo Milla Se está viniendo Algo me dice Que Milla Se puede venir De una manera Muy fuerte Dentro de No demasiado tiempo Es una Es la sensación Que me da a mi Que están preparando a Milla Para ponerla Bien pero bien fuerte Pero bueno Lo que yo he dicho De mi punto de vista A Milla le tienen que hacer Un rework En la ultimate Y tal vez En la primera habilidad Y tal vez En la primera habilidad O en la segunda Pero bueno Yo creo que con Rework de dos habilidades Milla puede estar Bastante Bastante Potente Así que nada más chicos Aquí lo dejamos hoy Espero que hayáis Disfrutado del vídeo Recordad que por ahí Por abajo en la descripción Tenéis mi instagram personal Por si me queréis seguir Y verme el carrito También Tenéis por ahí por abajo El botón Bueno también tenéis El canal de God of Mobile Legends Como se ha comentado Al principio del vídeo ¿Vale? Y luego también tenéis Por ahí por abajo El botón Para suscribiros al canal La campanita Para activar Que Youtube Os avise cada vez Que saque un nuevo vídeo Y nada más chicos Como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye